El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, llegó hasta la residencial Santa Lucía de Hilopango para verificar la colocación de las nuevas tuberías para canalizar las aguas residuales en la zona. Vamos a mejorar la capacidad hidráulica, vamos a mejorar todo el tema de las tuberías, vamos a hacer una reorientación de todas las aguas para llevarlas hasta el río Las Cañas y adicional el relleno masivo con suelos estables. La vez pasada rellenaron con tierra blanca, nosotros estamos viendo suelos estables para colocar en esta zona, además de los concretos, entre otro tipo de cosas que vamos a colocar en la base, ahí se va a poder construir, si es necesario construir no habría ningún problema porque la obra que vamos a hacer sí va a ser una obra integral y no solo lo que vamos a actuar ahorita, como les mencionaba, sino toda la obra que vamos a hacer en la cuenca. Los habitantes del lugar esperan que las autoridades tomen en cuenta todas las observaciones que ellos han hecho para evitar que esta situación se vuelva a repetir. Esto no es fácil, porque yo pienso, yo no soy estudiosa de la tierra ni nada, pero yo pienso de que esto no es solo la cárcava, esto es algo más profundo, no es solo la cárcava. Las autoridades aseguraron que en el lugar trabajan día y noche para que la obra esté finalizada en el tiempo estipulado. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.